Imagina llegar a los 96 años lleno de vitalidad y energía. Aquí encontrarás los 10 alimentos que debes evitar después de los 50 años para tener una vida larga y saludable. Es importante recalcar que varios de estos alimentos están presentes en nuestra cocina diaria, pero simplemente los ignoramos. Número 1. El azúcar. El azúcar proporciona calorías vacías, lo que significa que no aporta ningún valor nutricional real. Sino que también puede llevarnos a comer en exceso. ¿Has notado que tienes hambre poco tiempo después de haber comido? El azúcar puede ser el culpable. Está compuesto en un 50% por glucosa, lo que provoca un rápido aumento en los niveles de glucosa en sangre, seguido de una caída brusca. ¿Te levantas por la mañana sintiéndote cansado, con poca energía para enfrentar el día? La respuesta podría estar en tu consumo de azúcar. Cuando consumes demasiada azúcar, tu cuerpo puede desarrollar resistencia a la insulina. Esto significa que las células no responden como deberían a la insulina, esta hormona vital que ayuda a que la glucosa entre en tus células para ser utilizada como energía. Con el tiempo, este desequilibrio puede conducir a un aumento de peso difícil de combatir. La fructosa, parte del azúcar, impacta directamente en tu hígado. A diferencia de otros nutrientes que se distribuyen por todo el cuerpo, la fructosa es procesada exclusivamente por el hígado. Esta sobrecarga es 70 veces mayor que con otros nutrientes y pone en riesgo la salud de tu hígado, afectando tu vitalidad diaria. Es paradójico pensar que el azúcar, una de las moléculas más naturales, se encuentra en casi todos los alimentos que consumimos. Si eres una persona metabólicamente saludable, probablemente puedas consumir de 10 a 20 gramos de azúcar al día sin problemas. Las directrices actuales sugieren un máximo de 50 gramos al día, pero muchos especialistas consideran esta cantidad excesiva. Al superar los 100 gramos diarios, enfrentamos un verdadero desastre causante de la epidemia de enfermedades degenerativas y metabólicas. Para muchas personas, el azúcar actúa como el alcohol para un alcohólico, una pequeña cantidad puede desencadenar un ciclo incontrolable de consumo. Si este es tu caso, es fundamental considerar la eliminación total del azúcar de tu dieta. La clave para vivir más tiempo y con mejor salud es reducir la enfermedad metabólica, la inflamación, el estrés oxidativo y la toxicidad. La enfermedad metabólica está fuertemente ligada al consumo de azúcar y carbohidratos que impulsan la insulina y causan hígado graso. La inflamación puede ser causada por sensibilidades alimentarias y una microbiota intestinal desequilibrada. El estrés oxidativo proviene del estrés emocional, fumar y los químicos ambientales. Todas estas condiciones, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cáncer, están bajo el mismo paraguas impulsado por la enfermedad metabólica. Para entender mejor cómo vivir más tiempo y con salud, podemos observar las zonas azules, áreas del mundo donde las personas viven más tiempo y tienen un mayor porcentaje de centenarios. Las personas en estas zonas se mueven naturalmente a lo largo del día, tienen un propósito claro, saben cómo desconectarse del trabajo y relajarse y comen con moderación, principalmente alimentos de origen vegetal. Aunque consumen carne, la calidad de sus alimentos es alta y evitan los alimentos procesados. Además, estas comunidades beben vino con moderación, tienen una fe y comunidad fuertes, mantienen a la familia unida y tienen redes sociales robustas que los mantienen comprometidos. Ganar la lotería genética también juega un papel importante, pero la calidad de vida y la moderación son esenciales. La alimentación es un factor crucial para la salud, pero no es el único. Debemos considerar la calidad de los alimentos, la moderación y otros factores de estilo de vida para vivir más tiempo y con mejor salud. Número 2. La dieta alta en alimentos ultraprocesados está asociada con un mayor riesgo de depresión y otros problemas de salud mental. Estos alimentos suelen contener muchos químicos y conservantes, además de altos niveles de azúcar y grasas trans. El cuerpo humano no está diseñado para procesar la cantidad de aditivos presentes en estos alimentos. Las industrias de alimentos ultraprocesados siguen creciendo y no muestran signos de detenerse. Su objetivo es maximizar las ganancias, a menudo a expensas de nuestra salud. Ellos saben cómo hacer que sus productos sean irresistibles, llenándolos de sabores artificiales y azúcares añadidos que nos enganchan. El tercer alimento es la harina refinada. Este ingrediente omnipresente en nuestra dieta es más peligroso de lo que podríamos imaginar. La harina refinada ha sido despojada de su fibra y nutrientes esenciales, dejando solo carbohidratos simples que se descomponen rápidamente en azúcar en nuestro cuerpo. ¿Te has sentido alguna vez cansado y hambriento poco después de comer un bollo o una rebanada de pan blanco? Eso es porque tu cuerpo experimenta un pico de azúcar en la sangre seguido de una caída brusca. Estos picos y caídas constantes contribuyen a la resistencia a la insulina y pueden llevarte directamente a la diabetes tipo 2. Hay alternativas más saludables como la harina de almendra, rica en proteínas, fibra y grasas saludables, o la harina de coco, que es baja en carbohidratos y alta en fibra. Estas alternativas ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. El cuarto alimento que debemos evitar es el alcohol en exceso. Si bien un poco de alcohol puede tener ciertos beneficios para la salud, beber en exceso puede causar numerosos problemas como daño hepático, enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer. El alimento número 5 es la carne procesada. Cada bocado contiene nitratos y nitritos, aditivos que pueden transformarse en compuestos cancerígenos en nuestro cuerpo. Además, está cargada de sal y grasas saturadas que pueden dañar tu corazón y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es recomendable optar por carnes frescas y no procesadas. El alimento número 6 son los refrescos y bebidas azucaradas. Solo una lata puede contener más azúcar de la que deberías consumir en todo un día. El azúcar en estas bebidas eleva el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas. Agua, té o café sin azúcar son elecciones inteligentes que mantienen tu organismo en equilibrio. El alimento número 7 es el aceite vegetal hidrogenado. Las grasas trans que contiene aumentan el colesterol LDL y disminuyen el colesterol HDL. Numerosos estudios han demostrado que su consumo regular está relacionado con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Opta por aceite de oliva extra virgen, aceite de coco o aceite de aguacate. El alimento número 8 es la comida rápida. Las grasas trans no solo aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y obesidad, sino que también afectan tu cerebro y longevidad. El exceso de azúcar y sal en estos alimentos es devastador y los aditivos y conservantes no han sido estudiados a fondo. El alimento número 9 es el arroz blanco. Al igual que la harina refinada, ha sido despojado de su fibra y nutrientes, causando picos de azúcar en la sangre y contribuyendo a la resistencia a la insulina. El décimo alimento son los productos lácteos bajos en grasa. Aunque pueda parecer contradictorio, a menudo contienen más azúcar y otros aditivos para mejorar su sabor y textura. La grasa natural en los productos lácteos puede ser beneficiosa, ayudando a absorber vitaminas liposolubles. Para concluir, estos son solo algunos de los alimentos que debemos evitar para vivir una vida larga y saludable. La clave es mantener una dieta equilibrada y variada, llena de alimentos integrales y naturales. Y no olvides combinar una buena alimentación con ejercicio regular, descanso adecuado y una vida libre de estrés. ¡Gracias!